Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Estoy de nuevo con Don Rubén Pacheco Lutz, empresario exitoso del sector turístico. En tu experiencia de 50 años, cuando hablamos de la industria turística o del sector turismo, casi que hay un sesgo a pensar automáticamente en hotelería. Pero en tu experiencia, el sector turismo es mucho más amplio. ¿Qué incluís cuando decís turismo en ese clúster, dirían los técnicos en la materia? Todo, todo. El turismo tiene la ventaja de que realmente desarrolla una economía básicamente en todos sus campos. Beneficia al agricultor, beneficia al médico, beneficia al ICE, beneficia a la caja costalicense del Seguro Social. Tiene un efecto multiplicador en toda la economía. Enorme. Es considerado el dólar con el efecto multiplicador más grande que penetra en todos los distintos grados de nuestra sociedad. Desde la gente más sencilla hasta la gente más preparada. Incluyendo MIPIMES. Es más, el clúster turístico desarrolla más MIPIMES, tiene ese efecto. La hotelería es la gran inversión, es la condición. A ver, turismo que necesitamos, de primero líneas aéreas, que nos traen los turistas. Lo segundo es dónde hospedarlos, son hoteles. Dependiendo del mercado en el que estés, pues hoteles de más categoría, menos categoría, media categoría. Después, restaurantes, tour operadores, servicios de todo tipo, porque ya te digo, un médico se ve beneficiado porque le dio dolor de muela, dolor de cabeza, tuvo que visitar a alguien. Nacen los clústeres cuando comienzan a ver alquiler de motos, alquiler de cuadraciclos, alquiler de jet skis, pesca deportiva. Entonces, cuando comienzas a ver la gama que va llenando, es enorme. ¿A dónde la llena principalmente? Y es muy interesante. En Costa Rica, en el caso concreto, en las zonas menos desarrolladas. Nuestro turismo se ha hecho rural. Nuestro turismo se ha ido hacia las playas, que son de las zonas más deprimidas. Nosotros hablamos de Guanacaste como una zona muy deprimida, pero Guanacaste es el sector que ha eliminado más pobreza en los últimos años, desde que se abrió el aeropuerto. Guanacaste tiene 20 mil desocupados, se dice hoy día. Y ve que interesante. No alcanzarían para los proyectos que ahora después podemos hablar, que están en el pipeline. No alcanzarían los 20 mil. O sea, vean el beneficio que puede traer turismo a una zona como Guanacaste. Hablemos de Limón. Hablemos de toda la costa de Punta Arenas, hasta Golfito, hasta Punta Borica. Donde los orfeadores van, porque son las mejores olas, izquierda y derecha. Tenemos un país con bellezas completas. Entonces se desarrolla todo. Yo ayudo a Jacobo a que me enseñen a montarme en una tabla a esta edad. Me pudo subir, fue muy bueno. Y hay un muchacho dando clases de Jacobo. Un muchacho de la zona que lo que sabe hacer es surfear y enseña a surfear. Entonces el clúster no para. Es enorme. Entonces Rubén, siendo que, como decís, el país tiene ese gran potencial turístico, siendo que el sector tiene ese efecto multiplicador tan relevante, incorporando zonas rurales donde se requiere fomentar el empleo. Pero mi pregunta es, en tus 50 años, ¿cuáles son los factores críticos para que esta industria sea exitosa? Cuando yo empezaba en el sector y a temprana edad, cuando tenía como 23, 24 años y ya estaba involucrado en la Cámara de Hotelería. En aquel entonces Canatur no existía todavía. La Cámara realmente que guiaba el turismo en Costa Rica era la Cámara de Hoteles. Se llamaba Hacha. En aquel entonces, la asociación costarricense de hoteles y afines involucraba a los restaurantes. ¿Quién la manejaban? Los propietarios del Hotel Europa, del Hotel Costa Rica, del Hotel Balmoral, del Hotel Presidente. Esos éramos. Y el Hotel Cristal, y a mí me tocó estar a través del Hotel Cristal en aquel entonces. En aquel entonces la T de turismo no se conocía. El turismo en el mundo era incipiente en 1950. 350 mil turistas en el mundo se movieron. Contra un billón que se movió en el 14. Vean el crecimiento desmedido. Y se calcula que para el año 80 son dos billones de turistas en el mundo. Es una industria con un potencial enorme. ¿Qué le ha faltado a Costa Rica? Convencimiento del sector político. Durante todo el tiempo que llevo involucrado en esta industria, he visto cómo agricultura seguía siendo el nombre del juego. Cambiamos a exportaciones. Y costó mucho que nos dieran como exportador, como captador de divisas, que es el sector turístico, y con premios muy grandes. Esa taza de café que te estás tomando se exporta a dos dólares el kilo. Pero en un hotel lo vendemos en 50 dólares el kilo. Hay una gran diferencia y le dio trabajo a un montón de gente. Es un valor agregado enorme. Es preferible. No exportar y traer a la gente a que consuma directamente aquí. Beneficia de unas formas ese efecto multiplicador enorme que tiene. La economía hoy, democratizando la educación financiera, es presentado por